¡Buah! ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Otro golpeo de calidad de este señor! ...delicadamente sobre su pala. Voy, la pidió. y llegó, impresionante primero fue para ellos, 6-4 bueno Oscar, aquí la gente comenta una seguidora de Orihuela lo sé, lo sé aunque si vamos 5-2 me imagino que es Villa de la Indirecta ah bueno, me alegro qué buena bola ahí no se toma